Nos vamos a ir para González Catán porque se produjo un asalto y posteriormente un asesinato. Mataron a un chico de 23 años para robarle la moto. Se llamaba Nicolás Godoy. Dos delincuentes lo sorprendieron en el cruce de Puerto Argentino y Bartolomé Salón, a cuatro cuadras de su casa. Uno de los ladrones le apuntó con un arma de fuego y le disparó en el pecho. Nicolás cayó herido de gravedad. Lo trasladaron rápido al hospital, simplemente evita, pero los médicos lamentablemente no pudieron salvarlo. En lo que va del año, otro asalto violento, otro asesinato también de un chico menor de edad. Él había venido acá a la casa de mi hermano que tiene el taller. Cuando este chico está saliendo de acá, sale una persona de ahí y bueno, lo apunta con un arma. Le resulta disparando en el pecho, provocándole la muerte a nuestro amigo. El patrullero estaba acá. No sé cómo pasó que vino tan rápido el patrullero. Nicolás estaba acá tirado frío. Les dije, si lo podían levantar y cargarlo, me dijeron que no. Después les digo, él puede ser un amigo de ustedes. Y me dicen, sí, es un caso extremo de que yo lo levante a mi amigo y me lo lleve. Y bueno, esto también es un caso extremo. ¿Por qué no se lo cargaron y no lo llevaron? Somos tierra de nadie acá. El municipio acá hace 50 años que no hace absolutamente nada. Hubo violaciones, se escuende gente, nos roban. Y usted hace las denuncias, habla y siempre prácticamente nos sentimos usados.